Este martes ha presentado en la Academia y Galería de Arte de la Espiral el proyecto Sueños de la Memoria, iniciativa educativa y artística creada por dicho centro con la financiación de la Fundación Caja Badajoz y Obra Social de Ibercaja y el apoyo e implicación de APRUSUBA 5. 15 de sus usuarios serán protagonistas de este proyecto en el que conocerán diversas técnicas y estilos artísticos. Uno de los objetivos es impulsar su visibilidad, su bienestar y su inclusión social. La actividad artística tendrá una duración de 25 horas y se realizará en el espacio de la Academia durante el mes de octubre en el horario siguiente, lunes, martes, viernes, de 10 a 12 horas. Los 15 alumnos asistentes conocerán diversas técnicas, estilos artísticos y los elementos básicos del lenguaje plástico atendiendo a la estética de las últimas vanguardias. La metodología aplicada se basa en llevar a cabo un plan artístico personal para cada alumno. Ofrece un sistema de acogida individualizada que permite planificar el desarrollo según los intereses de cada uno de los asistentes. Finalmente, las obras realizadas por los alumnos encontrarán su eco social a través de una exposición en la Galería de Arte La Espiral y a continuación se promocionará en otras salas expositivas. El proyecto se concibe como una iniciativa útil y viva. El aula, que va a ser este espacio que estáis viendo, aquí se va a dinamizar y se va a llevar esta iniciativa. Los alumnos conocerán diversas herramientas, técnicas, estilos artísticos y podrán expresar libremente su forma de ver el mundo, sus experiencias y de un modo quizá espontáneo también, pero aprendiendo lo que son los elementos propios de la síntesis visual del arte y creo que se van a llevar una experiencia bastante enriquecedora, que es de lo que se trata, y desde un punto de vista teniendo en cuenta al arte como elemento que se tiene en cuenta a la hora de llevar este proyecto. Para ProSuba 5 se trata de una experiencia ilusionante y de gran potencial para poner en valor capacidades y actitudes de las personas con discapacidad y favorecer su normalización. Pensamos que la persona con discapacidad no es capaz de hacer determinadas tareas y nos sorprende cuando abordamos nuevas tareas y descubrimos nuevas actitudes. Entonces yo creo que lo importante de esta actividad es diversificar las actividades que tenemos en el centro, novedosas como novedosas, y con un potencial increíble para descubrir determinadas actitudes de los usuarios. Yo creo que también es importante que esto se realice en un entorno, en el centro de Jerez de los Caballeros, en una galería de exposiciones que es pública, y también es importante para nosotros muchas veces realizar este tipo de actividades porque los usuarios de los centros salen de su entorno.